¿Qué tal? Soy Jordi Fábrega. Escuchas un nuevo episodio de Hora 25 de los Negocios, hoy explicando y analizando el récord en la destrucción de empresas de 2022, un récord del que ya avisaban los expertos. La conclusión es que en España hay un alto riesgo de un número elevado de insolvencias, que tampoco es que vayan a ser unas insolvencias de unos dígitos exagerados, pero sí va a haber un número creciente de concursos de acreedores. Esta previsión la hacía hace unos meses uno de los economistas del Consejo General de Economistas, Miguel Romero, advirtiendo del incremento de insolvencias que se iba a producir al cabo del año 2022. Unas previsiones que se han cumplido porque el año terminó con un récord en el número de empresas que cerraron. Hacía casi 30 años que la mortalidad empresarial no era tan alta. Estamos hablando de más de 26.000 empresas que se disolvieron el año pasado y esta cifra ha ido increciendo en los últimos meses por varios motivos, pero básicamente por tres. Uno, la ralentización de la economía después del verano especialmente. Dos, el aumento de costes, inflación, precios energéticos y materias primas. Y tres, fin de las moratorias concursales y de otras medidas aprobadas por el gobierno para sostener a las sociedades durante los años de pandemia. Unos factores que han derivado en este incremento del número de empresas que ha cerrado en los últimos meses. Shira Valdés, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Un aumento que constatan los datos que ha publicado hoy el INE y que hablan de un incremento de más del 10% en el número de sociedades que cierran. Fueron concretamente 26.207 las empresas que cerraron el año pasado. Es, como dices, la mayor cifra de los últimos 27 años y supone que en 2022 cerraron 2.400 empresas más que un año antes. Es un 10,1% más que en 2021. Según los datos del INE, una de cada cinco empresas disueltas operaban el sector del comercio. El 16% era de la construcción y otro 15% se dedicaba a las actividades financieras. Los expertos ya apuntaban que las cifras de cierre de empresas podían aumentar tanto por el entorno económico como también por la finalización de las ayudas públicas y de la moratoria concursal que permitió retrasar el cierre de algunas de ellas. En cuanto a las sociedades que se crearon el año pasado, fueron prácticamente 100.000, un 2% menos que en 2021, pero aún así sigue siendo una cifra superior a la de los años previos. Evidentemente el caso de cada empresa es único, los motivos de su cierre son distintos y particulares en cada caso, pero sí hay una serie de factores comunes que explican este incremento del cierre de compañías en los últimos meses. Uno es claramente el deterioro del entorno económico. Es verdad que 2022, en términos globales, ha sido un año de fuerte crecimiento económico. También es verdad que los últimos meses, la segunda mitad del año, refleja una desaceleración que ha afectado especialmente a algunos sectores. Eso ha llevado a muchos analistas a adelantar que esta desaceleración económica podía traducirse en un incremento del cierre de empresas. También lo advertía hace unas semanas el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos. Y cuando uno mira la evolución de la rentabilidad del sector corporativo, especialmente en determinados sectores, y cuando lo mira además especialmente a las empresas más pequeñas, las pequeñas y medianas empresas, se ve un deterioro importante de su rentabilidad. Y eso es algo que hay que tener en consideración, porque si hay un deterioro de esa situación corporativa, de lo que es su solvencia, inmediatamente, como saben ustedes, esto tendrá consecuencias para el sector financiero. A esto hay que sumar una inflación desbocada a lo largo del año pasado y un aumento de costes energéticos y de materias primas que han golpeado las finanzas de muchas compañías. Hay empresas que lo han podido aguantar, trasladando parte de esos mayores costes al precio final o reduciendo sus márgenes, otras no lo han podido soportar y han terminado cerrando. A esto hay que tener en cuenta además otro factor, que es el efecto atrasado de algunas medidas que se aprobaron para frenar el impacto de la pandemia y que se han levantado a lo largo de 2022, dejando sin protección a algunas sociedades. Aquí hablamos, entre otras cosas, de los créditos avalados por el ICO que hay que empezar a devolver, porque ha terminado su periodo de carencia, o de las moratorias concursales que hasta el pasado verano contuvieron en España la presentación de concursos de acreedores. De hecho, para amortiguar el impacto que tenía el levantamiento de algunas de estas medidas, el Gobierno sí ha ampliado algunas de ellas, entre ellas una moratoria contable para impedir que haya más empresas que se vean abocadas a la insolvencia, una moratoria que se va a mantener durante dos años más, según anunció la vicepresidenta Nadia Calviño. Vamos a extenderlo durante 2023 y 2024 para dar a todas las empresas viables, por supuesto solventes de nuestro país, más tiempo para poder reequilibrar sus balances. Alejandro Latorres, vicepresidente del Registro de Economistas Forenses del Consejo General de Economistas. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, el INED da datos hoy que nos dejan un récord en la disolución de empresas en 2022. ¿Qué hay detrás de esta elevada mortalidad de sociedades? Bueno, fundamentalmente lo que hay es la actualización del remansamiento que se produjo en los años 20 y 21 con motivo de las medidas COVID. Es decir, con este motivo, de alguna forma, una mala interpretación por parte de los empresarios en algunos casos que consideraban que el aplazamiento de la prohibición más que el aplazamiento de solicitar los concursos necesarios no hacían necesaria la adopción de medidas de saneamiento interno. Y esto produjo un remansamiento, ya digo, de empresas en crisis que finalmente han acabado, bueno, pues, reventando en esto. De todas formas, yo tengo que decir que soy optimista en el sentido de que hay pocos sectores que en términos realmente duros, netos, hayan perdido capacidad. Usted atribuía gran parte de este incremento a un efecto, digamos, retrasado por las medidas que se pusieron en marcha para sostener a las empresas durante la pandemia. Este afloramiento que se ha producido ahora que se han levantado estas medidas, ¿ya se ha producido del todo o tenemos que esperar que siga habiendo empresas en los próximos meses que sigan el mismo camino hacia la destrucción? Yo creo que es posible que todavía, no solo en meses, sino en... Si no se hace una labor pedagógica que desde el Consejo intentamos hacer, pero que es necesario que quede perfectamente permeabilizar a la sociedad de ello, si no, podrían durar todavía un par de años más porque las medidas contables que se han dado simplemente son un ánimo para que aquellas empresas que con valores reales, futuros, se han encontrado coyunturalmente en una situación de desequilibrio puedan salir siempre que sea esto una medida exclusivamente coyuntural. Pero si en lugar de eso se toma como una medida de adormecimiento a la hora de nuevas inversiones o de hacer rentables las compañías, pues podría acabar siendo, ya digo, un goteo de hasta dos años más. Ha habido un cambio en la ley concursal en los últimos meses, lleva menos de medio año en vigor. Es una ley, un cambio que tenía que servir entre otras cosas para facilitar la reestructuración de empresas viables antes de llegar a la disolución. Es decir, para conseguir que no tuvieran que cerrar. ¿Está funcionando este cambio? Bueno, en estos momentos es demasiado pronto para saberlo por dos razones. Una primera, porque respecto de las micropymes, realmente los modelos todavía no están del todo implantados y por tanto no está funcionando ese sistema. se están haciendo unos esfuerzos tremendos por parte del Ministerio de Justicia para ponerlo al día y para que puedan ser implementados, pero lo cierto es que todavía no funcionan del todo y por otra parte además de este tema de las micropymes nos encontramos con que hay nuevas variaciones en la ley concursal ahora mismo en el Boletín Oficial de las Cortes hay una variación sobre la que se aprobó en septiembre que hace que los especialistas estén realmente incómodos a la hora de poder asesorar porque no tiene no hay una certeza jurídica respecto de cómo hacerlo por lo tanto esto también retrasará sin duda unos meses la adopción de medidas por algunas sociedades. Pues Alejandro Latorre vicepresidente del Registro de Economistas Forenses el refor del Consejo General de Economistas gracias por acompañarnos en la SER. Muchas gracias a ustedes. Como decimos hoy estamos poniendo datos y confirmamos una realidad esta del cierre de empresas que ya preocupaba desde hace meses y a la que hoy el INE ha aportado números preocupaba esta situación por ejemplo al presidente de la COE Antonio Garamendi. Nos preocupan otros datos es decir la caída de afiliación especialmente de autónomos es decir estamos hablando casi de 150.000 personas en el año y eso yo creo que es algo preocupante y el otro dato que a mí sí me preocupa porque hace referencia a esto aunque no están hoy ahí que es la caída de empresas. Esto decía Antonio Garamendi hace unas semanas al valorar los últimos datos de empleo hablaba de la caída de afiliación entre los autónomos y los últimos datos que tenemos indican que hay menos trabajadores por cuenta propia según la EPA porque según la encuesta de población activa en 2022 se perdieron más de 110.000 autónomos pero estos datos son totalmente distintos a los que nos dice el número de autónomos afiliados al régimen especial de la seguridad social esos datos que publica cada mes la seguridad social dicen que el número de autónomos el año pasado en 2022 no solo no bajó sino que creció un poco creció en unos 5.000 trabajadores durante 2022 Eduardo Abate secretario general de UPTA la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos ¿qué tal? buenas noches ¿qué tal? muy buenas noches ¿qué está pasando con los autónomos? ¿a qué números hacemos casos? hay cada vez menos como sugiere la EPA o están aguantando en el sector como sugiere los datos de seguridad social hombre yo creo que es obvio que los datos de seguridad social son los que tenemos que tener como referencia aquí no existe una falsedad de datos como o una fórmula que contemple que autónomos que están en una situación de un cobro de recibir un subsidio siguen dados de alta en el sistema los autónomos desgraciadamente mayoritariamente no acceden al cese de actividad por lo tanto una vez que dejan de serlo dejan de serlo con todas las consecuencias y pasan a ser causantes de baja por eso nosotros hacemos siempre hincapié que la verdadera encuesta la verdadera encuesta lo importante es atender los días dos de cada mes a lo que nos dice el ministerio conforme a los afiliados al régimen especial de trabajadores autónomos y evidente no a la EPA la EPA es una encuesta sin embargo la seguridad social lo que saca son afiliados en el momento del régimen especial que son los que al fin y al cabo cuentan para ser autónomos y me preocupa también además que el señor Garamendi no tenga claro la diferencia entre una cosa y la otra hace referencia a esos 150.000 supuestos autónomos que han desaparecido cuando realmente lo que ha sucedido a lo largo del año 2022 es que ha subido muy poco pero ha subido el número de autónomos en términos medios el número de autónomos afiliados a la seguridad social y por lo tanto evidentemente lo que tenemos que decir es que los datos son claros aplastantes y creo creemos que no es bueno para nadie que se tengan datos que obviamente no son los datos que todos debiéramos dar porque lo que hace es confundir a la opinión pública y confundir también desde el punto de vista de la estabilidad económica que debe de tener nuestro país por tanto nos quedamos con los datos de seguridad social que dicen que el número de autónomos crece ligeramente pero crece en los últimos meses no sé si hay algún sector algún ámbito en el que sí se esté notando una pérdida del número de trabajadores autónomos sí hay dos sectores fundamentalmente tenemos un sector que está en una situación muy delicada que es el comercio minorista hemos perdido a lo largo del 2022 más de 20.000 pequeños establecimientos es decir más de 20.000 comercios minoristas en nuestro país hemos perdido también por primera vez y desde hace muchísimo tiempo en el sector de la pequeña hostelería estamos hablando de prácticamente 10.000 pequeños negocios menos en el sector de la pequeña hostelería dos sectores que son el elemento fundamental del trabajo autónomo en nuestro país y que por cierto son el elemento fundamental que sujeta la economía de los pequeños pueblos y de las pequeñas ciudades de los barrios y son los que dinamizan la economía de nuestras ciudades y por lo tanto ahí sí que tenemos un problema porque si nos vamos además a los datos de RETA de este mes de enero ya seguimos viendo como esa es una tendencia alcista es decir más de 7.000 pequeños establecimientos de comercio han desaparecido en el mes de enero son datos preocupantes a lo largo de estos últimos cuatro años hemos perdido prácticamente 75.000 pequeños comercios y de verdad esto es lo que nos tiene que preocupar las grandes empresas la concentración exagerada de las empresas que distribuyen bienes de consumo está haciendo que miles de pequeños negocios no aguanten el tirón y tengan que al final cerrar las puertas pues eduardo abad secretario general de upta gracias por acompañarnos una vez más en hora 25 de los negocios un saludo este sector el del comercio es el que agrupa más empresas disueltas el año pasado año en el que tenemos un récord de cierre de sociedades suscríbete ahora 25 de los negocios todos los episodios y contenidos adicionales en la app de cadenaser y en nuestros canales de apple podcast spotify ivox google podcast y youtube cadenaser la radio y y y y y y y y y Gracias.